La cooperativa Tuntaki prepara su incursión al mundo de las finanzas verdes. En ese esfuerzo por buscar el bienestar común, la cooperativa Tuntaki empezó su camino para cuidar y preservar el planeta, reduciendo su huella de carbono a través de un modelo de gestión sostenible y responsable, objetivo alineado a uno de los principios más importantes del cooperativismo, como es la preocupación por la sociedad en la cual se desenvuelven y a la que deben favorecer. Para lograr su cometido de determinar qué porcentaje de dióxido de carbono están provocando sus actividades, los directivos y colaboradores de la institución crediticia asistieron a la firma de convenio y al taller medición de la huella de carbono impartida por Ecoview y Costecan en la hostería Quinta San Miguel, en la búsqueda por lograr ese anhelado equilibrio entre brindar productos y servicios de calidad con el menor impacto a la naturaleza. Este objetivo se enmarca dentro del plan operativo anual y se viene dando convenios de actividades tiempo atrás para lograr hacer una organización sustentable, como lo detalla el ingeniero Alejandro Pazmiño, gerente general de la Tuntaki. Para la cooperativa Tuntaki es muy importante este convenio, ya que no solo somos una institución financiera, nosotros nos debemos mucho también a todo lo que son nuestros socios estratégicos y no podemos olvidar al medio ambiente. Es así que nosotros hace tres años en nuestra planeación estratégica nos propusimos y tenemos un propósito como institución, que es mejorar la calidad de vida de nuestros grupos de interés agregando valor de manera sustentable. Y esta última frase, valor de manera sustentable, implica que contribuyamos para que el medio ambiente se sienta favorecido por cada actividad que nosotros realizamos. De hecho, ya estamos trabajando en esto hace aproximadamente dos años. Nosotros nos estamos calificando en una certificación que se llama ASG, que es ambiental, societaria y gobernanza. Y hemos sido nosotros igual, ya hemos tenido algunas reuniones con instituciones a nivel mundial que están trabajando para minimizar el tema de lo que es el problema climático. Es por eso que nosotros hoy día estamos firmando con una empresa Ecoaview la medición de la huella de carbono. Porque nosotros estamos conscientes que si no sabemos en qué estado estamos o cómo podemos mejorar, no lo podemos hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a empezar hoy capacitaciones con todo el personal para tratar de optimizar los recursos y ver hacia dónde queremos llegar. El propósito principal del taller fue dotar a los empleados y plana directiva de la información adecuada, correcta y especializada sobre lo que engloba la medición de la huella de carbono, la forma pertinente de recopilar y presentar la información requerida, a la vez que se le introdujo al uso de la norma ISO 14046, actividades guiadas para promover una gestión ambiental responsable y fomentar la toma de decisiones sostenibles en cada una de sus áreas de gestión. El camino hacia reverdecer la gestión de la cooperativa Tuntaki no es reciente, y en su caminar, la institución de intermediación financiera ha puesto en marcha algunos compromisos para reducir las emisiones de CO2. Así nos lo detalla la ingeniera María Belén Arguello, presidenta del Comité de Responsabilidad Social de la entidad. En aras de cumplir con nuestro compromiso ambiental y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hemos emprendido una serie de acciones estratégicas. Una vez que contemos con la medición de huella de carbono, desarrollaremos una cultura interna y conciencia ambiental, brindando capacitación a nuestros empleados sobre la importancia de la reducción de emisiones de CO2 y promoviendo así las prácticas sostenibles en su lugar de trabajo. Además, fomentaremos el uso de transporte sostenible, evaluaremos activamente la viabilidad de la transición de fuentes de energías más limpias y sostenibles. Sin duda alguna, la medición de la huella de carbono y la entrada al ámbito de las finanzas verdes constituyen un reto de envergadura. No obstante, cuando se abordan con destreza y perspicacia, se convierten en una fascinante oportunidad para la transformación del sector financiero y los mercados de capitales. Estamos conscientes que es un camino a mediano plazo y este es el primer paso. Una vez que conozcamos cuál es el valor de nuestra huella de carbono, haremos las gestiones pertinentes para lograr ser una institución de carbono neutral. Aunque parecería que estas prácticas e iniciativas no logran un cambio perceptible, el cambio de hábitos y la adopción de ciertos esquemas tienen un impacto positivo no solo en el medio ambiente, sino también en las instituciones que se suman a estas dinámicas, ya que ingresan a un ámbito que hoy en día es bastante apreciado por los consumidores conscientes y preocupados por este tipo de problemas sociales. Así lo explica Alejandra Bedoya, funcionaria de EcoView S.A. Cuando nosotros entramos ya en estas finanzas verdes o lo que llamamos nosotros las finanzas éticas también, significa que nos preocupamos por todos nuestros grupos de interés y tratamos de hacer esta gestión para mejorar todo lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente y el crecimiento sostenible de todos los que forman parte de la cooperativa y la comunidad en general. Este es un tema a nivel mundial, nosotros no es que estamos haciendo algo de manera improvisada, nosotros tenemos también los objetivos de desarrollo sostenible que nos dan una guía para nosotros poder realizar esta gestión, ¿no es cierto? Y es un gusto para mí poder trabajar, mirar que una cooperativa de nuestra provincia sea pionera en estar en este trabajo sostenido, como decía, realmente importante para las futuras generaciones. Es tiempo ya de pensar no solamente en generar dinero, ¿no es cierto? Es ahora tiempo de pensar en cómo nosotros estamos haciendo nuestro planeta para todos nuestros hijos y todas las personas que son parte de este planeta. Agradecer a la cooperativa Tuntaki por el compromiso que en este momento están teniendo, ¿no es cierto?, con el planeta, con la parte sustentable y también con todos sus grupos de interés para hacer negocios, digamos, como decíamos hace un momento, ¿no? Para hacer negocios éticos y para entrar ya en esta ola que ya está un buen tiempo ya en el mundo, ¿no? El camino que ha elegido la cooperativa Tuntaki encuadra dentro de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ambas buscan inspirar y motivar a las empresas y organizaciones a un verdadero cambio de paradigmas socioeconómicos que se traducirán en un compromiso con las generaciones futuras y con el planeta.